Cruzan por mi memoria muchos sentimientos encontrados sobre el asesinato a Luis Donaldo Colosio hace 30 años. Era un hombre que tenía toda la bendición del entonces presidente de la República, Carlos Salinas de Bortari, pero no así del sistema priista. El sistema priista, la familia, y esto vaya con G como si fuera una familia al estilo siciliano, la familia del statu quo del priismo no veía a Luis Donaldo Colosio como una persona confiable. Pensaban que era demasiado reformista y que esto le traería muchas consecuencias al Partido Revolucionario Institucional. Y por lo mismo, vamos a ponerlo así ramplonamente, hace 30 años, Luis Donaldo Colosio no se veía conveniente para los fines del PRI. Y entonces, el hecho de que liberan a Mario Aburto, que por cierto tendrían que liberarlo ya, porque aparte de que lo pide el hijo de Luis Donaldo Colosio con una forma de perdón, también hay que ver que en la ley de Baja California se prevé que un crimen de esta naturaleza fluctúa entre los 15 y 30 años de condena. 30 años que se cumplen y por lo mismo tendría estrictamente que salir libre ese que dicen fue Mario Aburto, que a mí me tocó ver todo de primera mano y me quedó claramente la duda si el Mario Aburto de la cárcel fue el mismo Mario Aburto que mató a Luis Donaldo. El hecho es que no es tan importante quién mató a Luis Donaldo como quién lo mandó matar, porque hubo una orden, claramente hubo una orden. Esto del asesino solitario o del tiro por atrás y también por delante pegándole en el vientre, yo nunca vi la bala en el vientre, me hace pensar que pudo haber habido hasta ahí una trampa, como las que solía ser el PRI de aquellos tiempos y de estos. Pero el hecho es uno, a Luis Donaldo Colosio lo mató el que un grupo del PRI vio inconveniente que ascendiera al poder. ¿Quiénes están ahí? Muchos, entre ellos el hermano incómodo del entonces presidente, como también otro hombre que se dijo poco de él, pero que tuvo una mano en ello, seguramente. Se llamó Luis Echeverría Álvarez, un hombre que desde la distancia tenía opiniones que eran bien vistas, recibidas, acogidas por el Comité Ejecutivo Nacional de que se tratara en el PRI. Hubo, sí, un complot para matar a un potencial reformador del PRI. El PRI hacia finales del siglo XX claramente no quería cambiar y Luis Donaldo Colosio claramente quería hacerlo. En esa confrontación de ideas, Luis Donaldo murió. Y si me permiten un comentario personal, a mí me comentó que lo matarían. Y yo le pedí que se cuidara porque había muchos malos alrededor de él. Malos que, al final, a él le ganaron la partida. Jaque mate al candidato. Jaque mate al rey. Y con ello, el PRIismo llegó a vivir otros seis años y el PRI lejos supo de saber que el que verdaderamente conduciría al cambio de la alternancia fuera el sucesor, Ernesto Ceguillo Ponce de León, que pudo hasta engañar al PRI para hacerle ver que iba a refutar el triunfo de Fox, pero ya tenía grabado un mensaje en el que aceptaba la derrota. Los PRIistas llamaron a Cedillo traidor. Pero traidor, o sea, Cedillo, hizo, como dijo él, lo que su mamá le decía que era lo correcto. Reconoció el triunfo de Fox y México, entonces, dio un paso hacia el cambio.